El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer guacamole. A ver chicos, por favor. Primero se parte el aguacate. Primero se compra, güey. Bueno, primero se compra. Luego se parte dos. No, se está empenado como el seco, compadre. Luego se vuelve a parar lo verde. Otras dos. Pero cuidado porque te puedes cortar con el cuchillo. Cuchillo supervisado como un adulto. Luego le quitas la cáscara al aguacate. Y lo echas al traste. Lo viertes. Y luego lo viertes. Y trituras a una velocidad de 300 revoluciones por minuto. ¡Hala, va, va! Vuelvas a partir. Quitas. Quitas semillas. ¡Ay, Dios! Viertes. Ajá. Quitas bola. ¡Ay! Y viertes. Siguiente aguacate. Siguiente aguacate, por favor. Amigo de Alejandro. Ah, este está bueno. Este de mí, así lo debes haber cogido, amigo. ¿Pero quién, Antonio? ¿Gubero lo está escogiendo, güey? Yo escogí de los negritos, güey. Amiguito, por favor, dime el mecanismo de reacción. Dios mío. No sé, la verdad. He fallado ahí. El rey del mecanismo de reacción, por favor. Ah, tú ves. No te hagas reacción, amiga, porque no te ha combinado con otras sustancias. Por lo pronto. Seguía. ¿Bioquímicamente? Ah, de abril, a ver, voy porque se veía. Bueno, aquí tenemos a los muchachos, a Alan, Jorge, Guber y Sergio, que nos acaban de realizar un tutorial de cómo hacer un guacamole. Muchas gracias, muchachos. Adiós. 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 Adiós.